Música Asistimos a la exposición de pintura de Yasmín Germán Claro, de tal palo, tal astilla Ya conocíamos las obras de su padre Que siempre, bueno, hemos alucinado con ella A cual más bonita, bueno, por la creación de Yasmín Es divina Yo he visto, bueno, sus cuadros que se han expuesto aquí Y de verdad que decía Pero bueno, ¿quién ha hecho su cuadro tan bonito? Bueno, Yasmín, aquí la tenemos Bueno, enhorabuena, en primer lugar Hola, muchísimas gracias Y a mí cuéntanos de tu trayectoria profesional ¿Cuánto tiempo llevas con el arte? Pues en principio he estudiado diseño de moda Y hace dos años que me dedico profesionalmente a la pintura Ya pinto en realidad desde los cuatro años Ya empezaba a pintar Y profesionalmente hace dos años que lo empecé ¿Es la primera vez que expones aquí en Marbella? Sí, en Marbella es la primera vez Estuve con muchas exposiciones internacionales los años pasados Y ahora en Marbella ¿Cómo definirías tu arte? Es un arte muy personal Está inspirado por cosas que vivo Mis propias emociones Cosas que me pasan Todo eso influye en mi arte Es muy, muy personal Es lo que más lo describe, diría ¿Y con qué te gusta trabajar? ¿Cuáles son los elementos que emplea? Básicamente pinto al óleo Pero también técnica mixta Y me gusta siempre experimentar Siempre busco temas nuevos y técnicas nuevas Y creo que eso nunca acaba, ¿no? La búsqueda de técnicas nuevas Bueno, ahí vemos una que además estaba en la invitación Este de aquí Pues me gustaría que me lo definiera Me contara un poquito En qué te has inspirado Y qué representaba para ti Sí, es un cuadro muy especial De una serie Que se basa en los píxeles Que es un tema muy moderno Muy de nuestro tiempo Que me inspiraba Y se trata de... Bueno, es un tema de los 70 Se podría decir De Make Love, Not War Es un poco la inspiración de este cuadro Es decir, pase lo que pase Hay guerras Hay cosas malas que pasan Pero lo más importante Que nunca se tiene que olvidar Es el amor, ¿no? Que está sobre todo Y es lo que inspiró a este cuadro Y el círculo negro Que está rodeando la imagen Las caras, los rostros ¿Es simbólico por algún motivo? Es para... Bueno, para definir más Lo que está en el medio Lo que más está sobre todo De los demás, ¿no? Lo más importante Esta colección que se presenta hoy En Samac Gallery ¿De cuántas obras se compone? 23 obras son ¿De distintas obras? ¿Puesta más día Para que quiera venir a verla? ¿Pueda admirarla? Sí, en principio Está aquí dos meses Para verla O sea, de todo quien quiera Puede venir en horario de la galería Por supuesto, sí Con gusto ¿Estás preparando ya Una nueva otra colección Para un futuro próximo? Sí, por supuesto Siempre Bueno, cuéntame un poquito Ahora esto Un poquito de cotilleo ¿Es tu padre crítico? Contigo Te dirige Y te dice Pues esto Y tal ¿Es crítico con su hija? La verdad es que La verdad, la verdad Es que no le dejo No le dejo decir nada Él, claro Él me ama Y le encanta lo que hago Y no diría que es crítico Es un padre que me ama Que ama lo que yo hago Y nunca le he dejado enseñarme nada Lo que le hace a él Más orgulloso todavía Y lo cuenta siempre a todo el mundo Pero no No es tan crítico Deseamos mucho éxito con tus obras No solo estas Sino las futuras que vayan a venir Y la verdad que nos ha encantado Y que tiene mucha personalidad Y ahí lo demuestra en tus cuadros Esa energía que nos transmite Yasmí La vemos reflejada en todas tus obras Así que muchas felicidades Muchísimas gracias 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 Gracias